Sagrado es el amor que nos ha unido aquí A los que oímos del Señor la voz que llama así A nuestro buen Jesús rogamos con fervor Que alumbre nos la misma luz, nos jura el mismo amor Nos vamos a separar, mas nuestra firme unión Jamás podrás se quebrantar por la separación Nos hemos de encontrar en celestial reunión Que nadie haya de faltar en la eternación Amén 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 Gracias.